Continuamos aquí, aquí en la obra, obra, obra social, ¿eh, obra social? Y fíjese, para nuestro bien y para el bien del medio ambiente. Y de los demás, de los demás habitantes, porque nosotros lo ponemos aquí, ¿eh? Sí, así es. Así es. Con todo gusto lo andamos haciendo, ¿eh? Sí. Y fíjese, Eddie, hablando de lo que veníamos platicando. Sí, ajá, de veras, que es de lo que nos dijo ya. Ajá, de las cositas de que los viejitos, los viejitos antes se delincaban con eso, con esa tradición. Fíjese que otra cosa que no hemos mencionado y que sí son buenos los alborotos. ¿De qué le voy a mencionar? Los alborotos. ¿No es lunes? El lunes que salimos a mediodía, solo llegué a la casa. Llegué como a las 2 de la tarde, ¿sí? Y le digo a Paty, fíjese, hija, llegó un tío de allí, ah, fue el día que fuimos a, que comimos las tortillas de maicillo también. Las tortillas de maicillo, por cierto, qué rica estaba, güey. El viejito, y le dice, solo alborotos no has hecho, hija, leo. Es de veras, leo, a la Paty, hagamos, vieja, leo. Ah, mejor, pero yo no sé cómo se hace. ¿Y una bromita, leo, eso? Sí, yo me fijaba, leo, cómo hacía mi mamá, leo. Y, vaya a tener el dulce, pongo. Y agarro la moto y salgo. Venía alguien de Toño, no había, y me fui hasta abajo, donde él, que era tren. Y, ya cuando yo llegué, ya tenía, ya había mojado el maicillo, ya estaba reventando los primeros. Ahí se moja. Se moja. Se moja. Se pira en el comar. Ajá, y se pone a solear tantito. Pero ese día, como lo hicimos así de improviso, no, no estuvimos asoleando ni nada, no, que con una manta lo sacamos. Y ya lo extendimos en el comar, y empezó a reventar, así que reventó, el que reventaba, lo íbamos apartando, así, a echarlo en una bollona. Y el que no reventaba, lo íbamos echando en otro lado. Y yo, solo llegué, y corté el pedazo de dulce, y lo puse en un huacalito de aluminio, así. ¿A que derritiera? Ajá, que se derritiera. Y como me fijaba que mi mamá, ella tenía un vasito, una tacita con agua, y echaba la gotita. Y si la gotita se empezaba a cuajar abajo, decía ella, ya, ya, ya está dando punto. Ya está dando punto. Ese era el toque. Y yo, como me fijaba, con el dedo, ella lo jugaba así, y así a la pelotita, y lo sacaba. Y donde vine que hizo la pelotita, y lo sacó, lo saqué, ahí dije yo, ya está bueno, hija, le lo traigo. Y ya lo sacó. Y ya lo sacó. Y yo le dije a la olla, lo es vacío allí. Y ya dije con una paleta, con una cucharita que, paleta que le he hecho así, para, para usarlas con esas joyas de... De lobo, para que no se rayó. De gran japa no, y me puse, lo batí bien, verdad, y ya las hicimos. No hombre, así los que dieron las pelotitas, bien hechas. como los que venden como a que horas ya la estaban el siguiente día si ya en la tarde no me acordé de comérmela el siguiente día que llegué que noche Manuelito que noche Manuelito no es que me fui sabes que me toco solo los hice y salgo para abajo a alcanzar el viejito que nos había dicho que nos dijo allá los veían a la villa ese día que me preguntó a mi allá los veían a la bachillería y me dice que hora viene no le dijo es que vengo a dejarle los alborotes ya los hizo ya dijo el viejito en eso que hay un carrito ahí un ray que te da para donde el va me dijo mejor allá me lo voy a ir a comer y ya lo amarró de vuelta y lo echó el bordón ya fue pero si ya cuando yo regresé pero que no fíjese vamos a conseguir el dulce vamos a conseguir el dulce y que los enseñe mi tío a hacerlo lo que si quisiera probar es a los tíos de maicillo que dicen porque no tengo ni idea no tenemos gusto si ya andaba pero fíjese que yo tengo una duda tío piste y porque le da risa a un dener le dije que es noche jajajajaja jajaja jajajaja porque le da risa No hay polo dulce. De las tortillas de maicillo, eso era parte de nuestro antepasado. Yo sí quisiera probar. Ajá. Fíjense que como dijo José, los viejitos de antes comían más de maicillo que de maíz. Las tortillas. El sabor es similar. El maíz va a ser jugado y guardaba más maicillo que maíz. Me dijo una vez un amigo de Puerto Rico que me escribe. Me dice. Saludito. Fíjense me dice que aquí hacemos los tamales que ustedes hacen con hoja de banana me dice él. Ajá. De nosotros le llamó. De huerta. De huerta. Pero me dice él que ustedes ocupan la masa del grano del maíz. Y nosotros hacemos la masa de llame. De llame. De llame. Del llame. Del llame. Se hace la masa de la masa y allí me dice. Igual me ponen el plazo de pollo. Y lo envuelven. Y ya los ponen a su ser. Qué rico. Que los tamales. Para la gente. Puerto Rico. Pero será el mismo llame. Que. Eso es. Es como una raíz. Como algo no comible. Bien. Si se come. Pero quiere decir. Lo miramos. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. De que no los. No vamos a ir a buscar algo. Que lo necesitan. De ahí tengo una masa. Que yo todos los años lo traslado. Sí. De ahí tengo una masa que yo todos los años lo traslado. Qué rico. Qué rico. La Papa Malanga. Cinta. 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 Cinta ni una vez la he probado. Yo la he probado en sopa. En sopa. En sopita. En sopita de pollo. O algo así. Es rica. Sopa de rezo. De una canela. un bocadito típico si que hambre esta dando quiero hacerle una pregunta no me esta abrazando asi como yo creo que ustedes asi como decimos los mas los mas veteranos ya ha comido quien de ustedes ha comido la torreja torreja la torreja es un bocadito típico eso lo acostumbran para semana santa muchos amigos suscriptores posiblemente para semana santa la preparan si es rica es rica la torreja y hablando de platillos típicos creo que las papitas fritas tambien son platillos típicos o no? son costumbres que tienen de los platillos platillos típicos y ahora van a ver papitas fritas en mi casa que mi mama hace para vender y si vamos aqui vamos a comprar ahi esta la propaganda que es la propaganda pues si si compramos papasita no pero pero por eso es si quieren comer papitas fritas si vos le deciles a caro los invita todos caro? de veras caro viejo ahora viaja el café el café? pero va a dar papitas fritas porque mi mama ya pues bello no mi mama hace papitas fritas pero si ya fuéramos a tirar agua porque el café ya le dice si eric le dice a la caro que los invita que los invita vamos caro ya no la vamos a andar molestando caro vamos a ser unidos todos aqui en vez de decir en lugar de decir vamos a invitar nosotros los hombres a las mujeres papitas no quieren que la mujer la invitemos no hay que darle oportunidad a la mujer yo le invito caro pero yo pago no 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 le doy una cuara y usted paga a los demas valen dolares ah ah pues bien la mamá vende porque pero a pesar de que yo siento que si el hijo va y el quiere mejor comprar pues si es que es que ya va viendo la ganancia porque claro pero si usted va como no le van a regalar si usted va pues si me extraña caro a mi tambien no le di la mitad del plato no del plato y de la papa no usted quiere la mitad del plato cuando le coman la papa la mitad del plato no lo vaya a quebrar la mitad del plato ya lo va a lamper no porque el plato lo va a quebrar y hablando hablando de platillos típicos saben que es lo que se va acercando ya la hora del café si el cafecito que rico rico porque los amigos vengan caminando aquí ya habian hecho limpieza si ajá por eso ya hay menos basura si ajá pero siempre hay una que otra bolsa si pero esta mas limpio esta mas limpio esta mas limpio pero este ajá este no es digamos no bajan muchas perdones no lo asi yo le estaba diciendo a la la laurita y a la andrea la andrellita que ya va a haber hora del café hablando de tanto de tantos platillos pues si ustedes los viejitos ay que lo digo no solo la viejita estaba en café es una tacita típica si usted se da cuenta es algo que nuestros viejitos nos enseñaron desde que empezaron desde que estábamos chiquititos esa era la pacha con una cucharita los estaban dando y otra que y eso es cierto no don Esteban porque así como no acostumbraron a los otros así tienen la costumbre de enseñarle a los niños porque bueno yo por ejemplo el que se acostumbra al café es el mayor de los varones y él cuando vienen hasta las 5 ya tiene la jarra de café él a las 4 de la tarde no espera que yo le diga ya tiene su jarra porque él se que su tratada ella dejo lo llega a tomar a mí me encanta el café listo el café musum el café rico y el café de todo y el puzunga también la leche si se pregunta porque esto es el sendazo que me duele el espalda ya está aquí ya está por favor temele agua a la bolca agua agua ya está aquí ya llegó ofreciéndote café mezcal café mezcal no el café mezcal es rico bueno muchachos yo creo que ya vamos a ir porque aquí ya está más limpio aquí ya está más limpio porque aquí vamos a ir vamos a ir a traer agua vamos a ir a comprar el café y el pan lo vamos a ir a comprar bueno pues entonces lo veremos en el próximo video adiós